¿Qué es la osteomielitis? Vale, pues vamos a ver este tema que tiene bastantes similitudes con la anterior, pero sí que es un poquito más complejo y tenemos diferentes tipos de osteomielitis. Entonces aquí, igual que en la anterior, veremos las vías de diseminación de la infección, o sea que serán exactamente las mismas que para la osteoartritis. Los tipos de osteomielitis que tenemos, la etiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento. Pues vamos a ver un momento lo que son las definiciones que tengáis claro qué es cada cosa. Cuando hablamos de una afectación de lo que es el hueso, sin afectación de la articulación, se definiría como una osteomielitis o una osteitis. Es lo mismo. Cuando hablamos de una afectación de la articulación, estamos hablando de una artritis, una artritis séptica, una artritis piógena, todos estos nombres es exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de una afectación del hueso y de la articulación, de las dos cosas, entonces estaríamos hablando de una osteoartritis. Las vías de contaminación son exactamente las mismas que para la artritis, no cambian nada. Las osteomielitis en líneas generales suelen ser biógenos. La afectación bacteriana sería bastante raro tener una afectación del hueso por virus o fúngicos, muy raro, lo normal es que sean bacterianas. Las tres vías de contaminación serán igual que en la artritis, la inoculación directa. Esta sería la más frecuente en adultos y suele ser secundario a traumatismos abiertos, intervenciones quirúrgicas, manipulaciones del hueso. Luego tendríamos esa afectación del hueso por continuidad, que es esa afectación de los tejidos blandos, una infección de los tejidos blandos alrededor del hueso, que luego secundariamente infectan el hueso. Y finalmente tenemos la vía hematógena, igual que en la artritis séptica, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos una infección en una zona a distancia que por la sangre infecta ese hueso que está en otro lugar. Es la vía de contaminación más frecuente en niños, en adultos, es la inoculación directa, por quirúrgico, por traumatismos, etc. Pero en niños no, en niños lo más frecuente es la hematógena y ahora veremos por qué. Y cuando se da en adultos, que es poco frecuente, pero cuando se produce, sobre todo asienta en pacientes inmunodeprimidos, etc. Entonces, como ya hemos comentado, la inoculación directa produce el 80% de las infecciones óseas en adultos, que es la más común y lo típico es tener una infección del hueso después de alguna fractura abierta. Fractura abierta significa el foco de fractura, la fractura del hueso, esa rotura del hueso está comunicado directamente con el exterior, entonces se produce la infección. O también podemos tener una osteomielitis secundaria a una reparación quirúrgica, ¿no? O se puede combinar todo esto. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es un paciente que tiene una fractura de tibia, que se le hace la reparación y que posteriormente esa reparación con esa placa se infecta, se degeneran todos los tejidos blandos que están alrededor y finalmente la placa queda expuesta al exterior. Entonces, esto es un problema importante. Estas infecciones son bastante, bastante difíciles de tratar, son resistentes a muchos tratamientos. Entonces, las osteomielitis, cuando son secundarias a una inoculación directa, tienden muy rápidamente a hacerse crónicas. Los tratamientos son difíciles, ¿vale? En hueso es difícil de tratar con antibióticos. Asociado a esto tenemos que estamos utilizando materiales artificiales, tacas, tornillos, implantes, que dificultan aún más ese tratamiento y que favorecen, algunos materiales pueden favorecer el crecimiento de gérmenes. Por este motivo, pues, son difíciles de tratar y tienden a hacerse crónicos bastante a menudo. Bueno, la infección, la vía de contaminación menos frecuente de todas sería la osteomielitis por continuidad. Entonces, esto sería una extensión al hueso de una infección de partes blandas, alrededor de ese hueso que está cerca. Suelen ser infecciones poco profundas, sencillas de tratar, y habitualmente, cuando manejamos la infección primaria, se suele también resolver el problema de la infección ósea. Pues, imaginaros que tenemos un absceso de partes blandas, pues, alrededor del húmero, y además, pues, porque no lo hemos tratado y tal, afecta el hueso. Pues, si drenamos el absceso, drenamos la infección ósea, desbridamos el hueso, habitualmente, como lo hemos quitado ese poco primario, la infección ósea suele mejorar, ¿de acuerdo? Asociado a antibióticos. Y luego está la vía hematógena, que ahora la vamos a ver a continuación, ya hemos visto algo y la veremos a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las infecciones óseas? Se van a clasificar en cuatro tipos principales, serán, que son, la osteomielitis aguda hematógena, la osteomielitis subaguda hematógena, la osteomielitis primitivamente crónica, y la osteomielitis crónica secundaria. Vamos a ver, en primer lugar, la osteomielitis aguda hematógena. En la inmensa mayoría de casos, la infección se producirá por el estafilococcus aureus, pero también lo pueden producir otros gérmenes. Y aquí el tema es que tenemos un foco séptico que está, o bien en otra zona del cuerpo, a lo mejor en la misma región, pero no justo donde está esa infección ósea. Y puede ser desde cualquier cosa, un forúnculo, una supuración del oído, un impétigo, una mentalitis, una herida infectada, cualquier foco de infección a distancia puede producir esta osteomielitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ese foco de infección, hay una bacteremia, bacteremia transitoria, que significa que hay una presencia de bacterias temporal en la sangre, estas bacterias viajan hacia el hueso para infectarlo. Estas infecciones son comunes, más comunes en niños y en adolescentes. Lo más normal es que se produzcan en niños y en adolescentes por la disposición que tienen estas personas anatómicamente en la zona de la epífisis y la metáfisis del hueso. Entonces, en esta zona, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, esto sería el hueso, tenemos la metáfisis y la epífisis, que es ese catílogo de crecimiento del hueso, ¿vale? La zona de crecimiento del hueso. Y aquí tenemos unas estructuras vasculares que nutren toda esta zona. Pues estas estructuras vasculares que se llaman sinosoides vasculares son más anchas, son como más grandes en niños y en adolescentes. Entonces, conforme va pasando la sangre por aquí, se enlentece la circulación de la sangre. Y esto, ese enlentecimiento de la circulación de la sangre, favorece el anidamiento de los gérmenes. Entonces, en adultos, estos sinosoides vasculares no están tan presentes, por lo tanto las infecciones hematógenas son menos frecuentes. Y se producen a causa de esta osteomielitis aguda una serie de cambios en el hueso que son bastante curiosos y que se ven en las radiografías, ¿no? Se ven anatomopatológicamente y también radiológicamente. Lo primero que ocurre es que se forma, a nivel de la metáfisis, se forma este microabceso, como estamos viendo aquí. Entonces, este pequeño foco de infección, este pequeño abcesito, se va propagando hacia el centro de la diáfisis, ¿vale? Para ir aumentando en tamaño. Y conforme va aumentando en tamaño, tenemos lo que es la capa externa del hueso, que se llama la cortical, que en niños y en adolescentes es muy finita. Pues esta cortical, conforme va creciendo este abceso, este periósteo cortical se va levantando y se va rompiendo, como estamos viendo aquí. Y acordaros que la vascularización del hueso llega a través del periósteo, ¿vale? Y por lo tanto, conforme se va levantando, se va necrosando el hueso en esta zona. Y se produce una diáfisis avascular, que se llama. Y esta diáfisis avascular, que es como una zona de necrosis, de hueso muerto en la diáfisis, tiene nombre propio que se llama un secuestro, ¿vale? Entonces, tenemos el microabceso. Ese microabceso se propaga hacia el centro de la diáfisis. Conforme se va haciendo más grande, despega el periósteo. En niños y en adolescentes es muy finito. Y al despegar el periósteo, por donde llega la vascularización al hueso, pues se desvitaliza, ¿no? Y al desvitalizarse, se produce una estructura vascular, que es el secuestro. Tiene una imagen radiológica muy típica. Y conforme va pasando el tiempo, después de la formación del secuestro, se produce una neoformación ósea, como un crecimiento del hueso reactivo, que es un tejido ya más fibroso, como estamos viendo aquí. Entonces, este crecimiento del hueso, que estamos viendo aquí, también tiene nombre propio y se llama un involucro. Y se ve perfectamente en las radiografías. Y cuando se extiende mucho esta enfermedad, se pueden producir focos sépticos metastásicos. Esto significa que hay embolias como desprendimientos de esta infección hacia el torrente sanguíneo y pueden afectar otras zonas del cuerpo. Igual que pasa con las artritis, los hallazgos radiológicos suelen ser bastante tardíos. Cuando ya empezamos a ver cambios radiológicos, ha pasado bastante tiempo y se nos complica el asunto. Por lo tanto, hay que tener un alto índice de sospecha. En cuanto viene un paciente con una clínica que podría ser compatible, hay que pasar a intentar diagnosticarlo. El inicio de la clínica suele ser bastante rápida, bastante agudo. Los pacientes presentan un dolor intenso en la zona, un dolor localizado, persistente, no remite, no mejora, asocian fiebre, no quieren apoyar esa zona, no quieren moverla. Y pasado un tiempo, a las dos o cuatro semanas, empezarán a presentar signos inflamatorios. Es el enrojecimiento de la piel y tal. Pero la clínica inicial es lo que hemos visto en el segundo punto. El dolor, la dificultad para apoyar, la movilidad restringida, la fiebre. Los signos inflamatorios aparecen a cabo de un tiempo y los signos radiológicos también aparecen bastante más tarde. ¿Cómo vamos a diagnosticar la infección esquelética? Haremos una analítica, igual que con las artritis séptica. Simplemente nos va a decir que hay inflamación, esa leucocitosis, la VSR elevada, la PCR elevada. Acordaros que los hemocultivos no son muy fiables. Solo van a ser positivos en un 40 o un 50% de los casos. Igual que en la artritis, pues lo que nos va a dar realmente un diagnóstico es una función, drenaje del hueso, extraer tejido o líquido y mandarlo a analizar. Y eso es lo que nos dará un hueso, un diagnóstico tal cual. Las radiografías suelen ser negativas durante 7 o 15 días hasta que no han pasado entre una y dos semanas. No nos vamos a encontrar ningún cambio radiológico. No podemos depender de las radiografías para diagnosticar esta infección inicialmente. ¿Qué vamos a ver en las radiografías? Podemos ver esos secuestros, podemos ver el involucro, podemos ver esa rarefacción metafisaria, esa irregularidad de la metáfisis y de la cortical. Vamos a ir viéndolos aquí en estas imágenes. ¿Aquí qué estamos viendo? Pues una imagen radiográfica del extremo distal del fémur y vemos aquí en esta zona una osteoporosis, esta afectación, estos cambios de densidad en el hueso que se deben a la infección. Ahora vamos a ver, estas a continuación, tenemos el tercio distal del fémur, esto sería la rodilla, aquí. Fijaros en esta imagen que estamos viendo aquí arriba donde tenemos una rarefacción, una irregularidad de la diáfisis y de la cortical. Estas son imágenes compatibles con una infección ósea. Y aquí en la tibia, igual. Fijaros en esta zona de aquí donde tenemos esta afectación del hueso de la zona proximal de la tibia. ¿Qué diagnóstico diferencial pensáis que pueden tener estas imágenes? ¿Con qué se podrían confundir? Sobre todo tumores, ¿no? Tendríamos que ver la clínica del paciente y valorar si esa clínica es compatible con un tumor y luego, claro, diagnosticarlo. Vamos a ver unas imágenes más. Tenemos aquí el tercio proximal de la tibia, ¿vale? y esta afectación del hueso con la rarefacción, la osteoporosis, la degeneración del hueso, la irregularidad de la cortical. No tenemos una línea continua en la cortical. Fijaros aquí también pues esta reacción que está teniendo el paciente, esta afectación que tiene del hueso. Y ahora vamos a ver estas imágenes. Acordaros de ese secuestro óseo que es la diáfisis avascular. Fijaros cómo se ve en la radiografía. Es bastante curiosa la imagen. Es muy típica. Entonces, ¿por qué se ven diferentes estas dos? Pues depende de la penetrancia que tiene la radiografía, ¿vale? Si está más o menos intensa. Pero la imagen es la misma, ¿vale? Estamos viendo una zona central rodeada por un halo como estamos viendo aquí radiolúcido. Esa es la zona de necrosis central con ese halo alrededor que se ve perfectamente en las dos. Y aquí, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues parece que puede haber aquí. Hay un crecimiento anómalo del hueso compatible con una osteomielitis evolucionada y un posible involucro perióstico. ¿Vale? Se ve ese crecimiento del hueso. Ahora fijaros en esta secuencia de radiografías que están tomadas en diferentes momentos del tiempo. Entonces, la A sería la radiografía inicial donde no vemos nada. ¿Por qué? Porque los cambios radiográficos son normales, son más tardíos. Luego, en la segunda, se le ha hecho una gamografía al paciente. Una gamografía ósea es un tipo de prueba donde vamos a ver un aumento del metabolismo. Vemos un aumento del metabolismo ósea y lo que vamos a poder diagnosticar son diferentes cosas. Desde inflamación, la infección, la tumores, ¿vale? Porque cualquier proceso que produce un aumento metabólico a nivel óseo se verá en una gamografía. Aquí lo que estamos viendo es que a nivel del pubis estamos viendo este aumento de captación y la radiografía al cabo de unos 10 días donde, contrario a lo que vemos en la inicial, que es totalmente normal, aquí estamos viendo esta afectación del pubis. El tratamiento de la osteomelitis aguda sobre todo va a ser primero una inmovilización. Luego, pasaremos a administrar antibióticas. antibióticos que inicialmente serán empíricos igual que con las artritis, ¿vale? Los primeros dos o tres días administrar antibióticos empíricos hasta que tengamos un resultado de un cultivo y podamos dirigirlos al tratamiento exacto con la sensibilidad necesaria. Luego, según el antibiograma, vamos a tratar el paciente tres semanas y la primera semana será por vía intravenosa, igual que las artritis. Si vemos que la evolución del paciente ha sido correcta, pasaremos a un manejo con antibióticos orales. Y en las osteomelitis agudas, estamos hablando de las agudas, la cirugía se reservará solo para los pacientes que tienen un absceso subperióstico evidente o un hueso necrótico evidente que necesitamos desbridar. Y al desbridar, pues lo que vamos a hacer al limpiar ese hueso vamos a disminuir esa presión intraósea, revascularizaremos la zona y llegará mejor el tratamiento antibiótico. Generalmente estas infecciones tienen una evolución favorable si los diagnosticamos precozmente y los tratamos adecuadamente, el 90% de las infecciones se curan y el pronóstico va a depender pues desde la duración de la clínica antes de que hemos empezado a tratarlo, las defensas del huésped, la presencia o no de una afectación articular asociada que puede empeorar el pronóstico de que hayamos hecho un adecuado tratamiento quirúrgico y un tratamiento antibiótico correcto. De todo esto depende que el paciente mejore o no mejore. Y a largo plazo las complicaciones más frecuentes se dan o bien la artritis aguda por afectación de la articulación, deformidades, disimetrías, acordaros que estas infecciones se dan sobre todo en niños con huesos que están en crecimiento. Cuando se producen en adultos más que deformidades y disimetrías el problema es que el hueso se debilita bastante y se producen un tipo de facturas que se llaman fracturas patológicas que son fracturas que se producen con una intensidad de la fuerza que ha producido ese traumatismo menor que una fractura normal. Son huesos que se rompen más fácilmente. Se pueden producir secuestros, se pueden producir fístulas, se puede producir un cuadro séptico generalizado en pacientes con un cuadro avanzado. Pero lo más normal son las complicaciones esas más frecuentes a largo plazo. Y fijaros lo que pasa en los niños y en los adolescentes. Es la fisis de crecimiento de necrosa. Fijaros aquí donde estamos viendo los dedos las falanges del segundo dedo donde deberíamos ver la fisis de crecimiento que aquí se ve perfectamente aquí está fusionada como estamos viendo aquí. Entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que este hueso no crecerá adecuadamente y esa mano no funcionará bien después. Entonces la osteomelitis aguda hematógeno del adulto tiene algunas diferencias con la del niño es mucho menos frecuente la fisis de crecimiento ha desaparecido y también suele ser más frecuente la afectación articular. Como la cortical y el periósteo que tenemos es más grueso en el adulto es menos frecuente que haya un acceso subperióstico un involucro eso es menos frecuente en los adultos. Pero sí que tienden más a la cronicidad que a la fistudización a la debilitación ósea y a la producción de esas fracturas patológicas que son fracturas que se producen con fuerzas mucho menos que una fractura normal sobre un hueso sano. Entonces aquí estamos viendo un paciente que se le ha hecho un enclavamiento endomedular para corregir una fractura de tibia se la ha infectado estos serían los cambios que se producen a nivel de la piel todos estos orificios que estamos viendo aquí son orificios fistulosos de drenaje por donde la infección está buscando salida y los cambios que estamos viendo en la piel son cambios inflamatorios crónicos que se llaman cambios tróficos de la piel afectación de la piel importante y luego esta fractura que tenemos y esta formación de hueso anómalo alrededor todo esto es lo que tendríamos entonces estas son las osteomielitis agudas las que vamos a ver hay otra categoría de osteomielitis que son las osteomielitis subagudas que también son hematógenas y pues tienen un curso más larvado tienen ausencia de fiebre ausencia de manifestaciones generales los pacientes no se ponen tan malitos se producen por gérmenes mucho menos virulentos en pacientes que tienen buenas defensas y que además han sido tratados con antibióticos previamente entonces pueden tener pues un dolor local moderado una limitación funcional cambios en la piel pero generalmente las pruebas los análisis los democultivos saldrán negativos es una clínica bastante menos agresiva que la aguda y el tratamiento será similar pero vamos a pautar antibióticos las pautas serán lo mismo que para la aguda vamos a mantener una semana de tratamiento intravenoso seguido por tratamiento oral todo eso igual y la cirugía la vamos a reservar para analizar la lesión porque a veces estas sí que se pueden confundir con tumores y otros problemas lo que vamos a hacer es curetaje desvidar todo eliminar todo el tejido necrótico no solemos encontrarnos pus si hay tejido de granulación y si es necesario si tenemos un defecto importante pues tendremos que poner algunos injertos en ese hueso para rellenarlo si es que es necesario entonces la osteomielitis subaguda tiene varias formas clínicas típicas entonces tenemos la osteomielitis esclerosante de Garré entonces aquí ¿qué es lo que ocurre? pues tenemos esta esclerosis este aumento de tamaño del hueso es muy típico encontrarlo en la zona de la tibia y en la zona de la mandíbula aquí tenemos otro tipo de osteomielitis que la osteomielitis definitivamente crónica con esta afectación de la diácesis del fémur y luego aquí tenemos otro tipo de osteomielitis subaguda que es el absceso de Brody estamos viendo aquí esta imagen es una imagen muy típica se llama el absceso de Brody y se produce en el extremo superior del húmero y ya para finalizar vamos a pasar a lo que es la osteomielitis crónica es secundario a una curación incompleta de una osteomielitis aguda puede ser por una infección de una fractura abierta puede ser por una cirugía ósea puede ser por un postraumático y que se acompañe de una pseudoartrosis que es una mala cicatrización del hueso que veremos más adelante son infecciones ya crónicas lo más normal es que sean por inoculación directa y suelen ser polimicrobianas por el estafilococo y polimicrobianas pueden tener cram negativos entonces estas infecciones son extremadamente difíciles de erradicar al contrario que las agudas que sí que responden bien al tratamiento antibiótico las crónicas son difíciles ya han tenido un tratamiento ya se han administrado antibióticos no han respondido por el motivo que sea ¿por qué? porque tenemos un secuestro de gérmenes un hueso que muchas veces está desvascularizado y que no llega bien ese tratamiento tenemos la presencia de materiales de implante en estas zonas y además de la producción de biofilms como capas de gérmenes alrededor de estos materiales que van a ser un problema y además tenemos la resistencia bacteriana los antibióticos en un paciente que ya lo hemos tratado no ha respondido y por esto tiene la osteomielitis crónica por lo tanto por todo esto estos pacientes necesitan un tratamiento agresivo y tratarlos con antibióticos solo no será suficiente al contrario con las osteomielitis agudas las osteomielitis crónicas van a necesitar un tratamiento quirúrgico sí o sí asociado a un tratamiento antibiótico en las agudas es opcional es decir vamos a iniciar un tratamiento agudo si no responde ya pasará al quirúrgico pero en las crónicas no en las crónicas de entrada necesitarán ese tratamiento quirúrgico además de los antibióticos la clínica que van a presentar estos pacientes en escasa repercusión general son pacientes que pueden tener una infección del hueso años y años y años hay infecciones descritas de hasta 30 años de evolución ¿vale? por lo tanto van a tener la zona del cuerpo que se vea afecta con su puración crónica cambios en la piel orificios fistulosos fibrosis y endurecimiento de la piel deformidad importante del miembro y como estas infecciones duran tanto tiempo suele ser un curso clínico variante ¿no? entonces tienen brotes de agudización ellos tienen la infección ahí de base y de vez en cuando tienen un brote esa infección empeora empeora se le producen más pus más absceso lo que sea drenan mejoran y otra vez tienen ahí la infección ahí larvada hasta que tienen otro brote si exploramos ese hueso estará engrosado los pacientes tendrán una rigidez articular vecina como ya he comentado pues pueden durar muchísimos años ¿no? entonces estos son unos ejemplos de afectación de la piel y del hueso ¿no? aquí estamos viendo que es un miembro inferior fijaros en todo este engrosamiento de la piel esto es una osteomenitis crónica con úlceras orificios fistulosos por donde drena la infección cambios tróficos en la piel y una deformidad marcada del miembro aquí lo estamos viendo todo esto que estamos viendo es tejido cicatricial con orificios que se van abriendo y cerrando a lo largo del tiempo y drenando esa infección ósea esta imagen ya la hemos visto anteriormente y fijaros aquí esto sería una osteomenitis de la tibia con todos estos cambios tróficos a nivel de la piel estos orificios fistulosos esta fibrosis y luego fijaros como está el hueso está totalmente destruido la cortical completamente irregular aumento del tamaño del hueso está deforme es evidente que tiene esa osteomenitis y este es otro foco de osteomenitis secundaria una cirugía vemos aquí los materiales de implante y fijaros en lugar de tener una línea nítida y limpia estamos viendo aquí una irregularidad completa de la cortical con rarefacción y afectación del hueso entonces como ya he comentado el tratamiento esta osteomenitis siempre será quirúrgico y lo que vamos a tener que hacer en realidad los principios van a ser los mismos que para cualquier infección loco regional ¿qué tenemos que hacer? pues estirpar ese secuestro óseo vamos a tener que quitar todo el tejido infectado todo el tejido desvascularizado ¿vale? y dejar una zona limpia y bien vascularizado los principios de la cirugía son lo mismo para todo pero claro cada zona tiene sus particularidades entonces aquí la estirpación de ese secuestro óseo esa zona de hueso vascular vamos a tener tres problemas principales vamos a tener ese acceso ese hueso que está necrótico vamos a tener unas cavidades óseas que tienen unas paredes muy rígidas ¿vale? tenemos un hueso que está duro desbridarlo será mucho más difícil que desbridar un acceso una infección de músculo o tejido subcutáneo y luego tenemos la parte de afectación de piel y partes blandas alrededor como habéis visto en las imágenes anteriores esa piel y partes blandas está muy enferma y aunque drenemos el hueso si no tratamos a la vez esa infección de la piel y de las partes blandas también tendremos un problema en el futuro ¿vale? pues toda esta piel está mal vascularizada está fibrótica es poco distensible tiene poca compliance y es posible que cuando terminemos de tratarlo todo estos pacientes necesiten injertos porque esa piel no es una piel viable es un problema importante el tratamiento antibiótico que le vamos a administrar a estos pacientes es más largo que con la aguda la aguda hemos quedado en que eran tres semanas aquí será el doble seis semanas pero el tratamiento antibiótico siempre será complementario a la cirugía estos pacientes necesitan una cirugía para tratar el hueso la cirugía se basa en tres principios lo primero que vamos a hacer es hacer un desbridamiento del tejido necrótico e infectado vamos a eliminar cavidades profundas que podemos tener y en tercer lugar tendremos que pasar seguramente a una reconstrucción del hueso de algún tipo entonces para eliminar las cavidades tenemos dos técnicas que son la saucerización y el plombaje y en la saucerización ¿qué es lo que hacemos? pues si tenemos un hueso y tenemos una cavidad lo que vamos a hacer es eliminar los laterales de la cavidad para que ese defecto esa cavidad se haga como más plana y que drene más fácilmente eso se llamaría saucerización y en el plombaje hacemos la saucerización igual y además añadido a la saucerización inyectamos unas bolitas de acrílico que están habitualmente cubiertas de gentamicina de un antibiótico ¿vale? entonces en realidad tenemos la saucerización que se haría en los dos casos y en el plombaje además inyectamos estas bolitas recubiertas de antibiótico para tratar la infección y finalmente para reconstruir si es necesario si el defecto es importante pasaremos a injertos de hueso esponjoso esto ya se haría en un segundo tiempo una vez que está curada la infección y resuelto todo el problema o incluso por transferencia de tejidos vivos ¿vale? entonces vamos a ver aquí unas imágenes de estas técnicas quirúrgicas donde estamos viendo aquí esta imagen de un secuestro óseo ¿no? muy típico tenemos la zona central de necrosis con el halo este radiolúcido alrededor una afectación además de todo este hueso alrededor y aquí ¿qué es lo que se ha hecho? pues se ha aplanado la cavidad se ha hecho esta saucerización y luego se han inyectado estas bolitas se han dejado alojadas estas bolitas de acrílico con de cemento acrílico con centamicina aquí estamos viendo otro ejemplo ¿vale? donde vemos la infección del hueso aquí en esta imagen de aquí estamos viendo la infección del hueso con toda esta irregularidad fijaros como esta zona de aquí ha quedado desbridada totalmente aplanada más abierta y luego estas bolitas de plombaje ¿no? que se han dejado alojadas en esa zona y este sería un ejemplo donde un paciente ha tenido una osteomelitis de la tibia ha tenido que estirpar el hueso contaminado ha utilizado un fijador externo para sujetar los extremos óseos mientras se ha estirpado y finalmente se han utilizado unos injertos para reconstruir ese hueso bueno y ya para finalizar hablamos un poquito de la osteomelitis maxilar y mandibular cuando ocurre secundaria una infección odontogénica es poco frecuente en general pero cuando se produce es por gérmenes altamente patógenos hay defectos de vascularización tratamientos insuficientes intermitentes pacientes con enfermedades sistémicas graves y hay dos formas clínicas y principales la primera sería la osteomelitis aguda supurativa donde tenemos una infección odontogénica que paciente cursa con un dolor profundo fiebre semia anorexia aflojamiento dentario y sensibilidad a la percusión dental luego tenemos la osteomelitis crónica que es parecida a lo que hemos ido viendo en las diapositivas anteriores donde tenemos una osteomelitis que es secundaria a esas formas agudas que no han llevado un tratamiento adecuado o que los gérmenes son resistentes al tratamiento que tienen implantes y tal ¿no? entonces se formen grandes secuestros con trayectos fistulosos a la piel y en la mucosa del paciente veremos un exudado purulento entonces aquí estamos viendo este secuestro aquí con el halo alrededor el orificio fistuloso en la piel igual que con las otras osteomelitis estas no se distinguen en la clínica ¿no? tienen buen estado general que es una clínica pues subagul crónica larvada con brotes de agudización de dolor tumefacción dolor exacerbaciones ¿vale? pero en general los pacientes se encuentran bien y lo que vamos a encontrar en las radiografías es esas zonas radiotransparentes junto a los secuestros aquí tendríamos otras imágenes ¿vale? donde vemos estas zonas de afectación del hueso y los orificios fistulosos con drenaje de push se pueden producir a los secuestros